El caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México en un minuto. El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad de los Estados Unidos mexicanos por las violaciones a los derechos integridad personal, vida privada, no ser torturado, libertad personal, defensa, garantías y protección judicial contra 11 mujeres en el municipio de San Salvador Atenco. Este histórico caso se relaciona con violaciones, tortura física, psicológica y sexual cometidas en detenciones y traslados realizados en operativos policiales, entre otros incumplimientos estatales. La Corte ordenó investigar y sancionar a todos los responsables, fortalecer su mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un observatorio independiente de las fuerzas policiales, así como brindar medidas de atención y rehabilitación a las mujeres. Gracias. 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 Gracias.